que tal a todas y todos saludamos a toda nuestra querida comunidad de asadón de palo antes que nada queremos felicitar a todas las mujeres en este día en el que se conmemora la lucha contra el antiguo patriarcado que oprimía opiniones y derechos de todas ellas son tiempos de cambio y de igualdad esperamos que las consientan y la celebren a todas ustedes amigas suscriptoras y miembros de nuestro canal el día de hoy queremos hacerles notar la gran falta de educación de un ser lleno de egoísmo y narcisismo contra la caballerosidad y la clase con educación de otro evidentemente estamos hablando de juan nombra y josé torres están listos para ver la síntesis que tenemos para ustedes pues vayamos adelante esto es hasta donde va hace algunos días gracias a los amigos de reyes de alto mando se pudo conocer el origen y la verdad de la persona que se subió al escenario con josé torres durante una presentación de la gira molera y que la chiquilla del acordeón se ofendió y terminó cómicamente agitando sus alitas y gritando a todas luces security ay ayuda en nombre de todas las acorteneras del mundo security ay ay es más quiero pedirles una disculpa en nombre de todos los meseros del mundo que yo soy una persona muy sencilla y yo siento tengo que ser y 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 Esto fue lo que todos pudimos presenciar Y que era bastante notorio que se trataba de uno de los berrinches del piecitos molcajeteros Cuando le dicen que grabe cosas buenas solamente Él se está refiriendo a que no grabe la parte de hasta atrás como está solo vacío Bien, en esta parte como todos sabemos La verdad es sesgada para mostrar solo lo que le conviene al enanito furioso No obstante, algo de lo interesante en este video Es poder conocer la opinión o por lo menos la grabación de la persona Que se encontraba encima del escenario grabando a héroe de las multitudes Es obvio que esto ocurre ya que este personaje no solo no puede controlar su pequeño ímpetu De ser un mesías encima del escenario Y desde luego que recurre a berrinches de niño malcriado Para tratar de imponer sus reglas de pequeñito autoritarito No porque le pedís saludos a una persona que me quiere sacar Viejo, nomás le pedís saludos ¿Eh? Yo nomás le pedís saludos Ni pelo, ya me bajaron del escenario Ni pelo Ni pelo Ni pelo, si quieren me van a bajar Me quieren bajar Hasta primero Y finalmente fue bajada esta persona Lo que es fácil entender es que cada vez los intentos por hacer chiste de José Torres Han surgido cada vez más ¿Por qué tan polémico? ¿Yo polémico? Sí señor ¿Cómo yo? Te mantienes ocupado Pero ahí a la radio de Hero Music En cabina han marcado A ver cuándo te llevamos a cabina Dicen que hablas y hablas Ya hasta están haciendo muchos videos de TikTok tuyos Si te has fijado, ¿no? ¿Qué hablo y qué? Que hablas de cámaras, de venez, de todo Y están haciendo videos de TikTok con tu voz Vale, no me voy a meter en este tema Yo pensé que era una entrevista buena o algo Pero es normal Ya que como nosotros mismos le hemos llamado Este personaje básicamente es un meme viviente Que considera tiene una base de fan sólida Pero que no es capaz de notar Que es un pedazo de caricatura del cual todos hacen chiste Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Que se van a meter en problemas Otra vez No van a meter en problemas Problemas Básicamente un aspirante a artistejo Construido a base de malas bromas y mitotes Esta es la realidad que yo les cuento Y si quieren compartir este pedazo Si, básicamente es solo tu realidad En eso tienes razón Power Ranger Pero como mucha gente ya sabe Y cada vez más público se da cuenta Tu realidad es una cosa mucho más retorcida Que un pretzel salado Yo bajé a la persona que estaba en Chicago Que se subió arriba Porque se subió a molestarme Bueno, en realidad tú no bajaste a nadie Lo más que has hecho cuando te aterrizan las ideas Es poner cara de topo por unos segundos ¿Ya se te olvidó la reiniciada de ideas Que te aplicaron en Las Vegas? Pero en este caso Aunque igual te quedaste congelado unos segundos Comenzaste a lloriquear por los securities Como les llamas Porque se subió a molestarme A chingarme Eso fue lo que se subió Observaron como se le tuerce la cabeza Cuando esfuerza su cerebruto al máximo Porque se subió a molestarme A chingarme Eso fue lo que se subió Se ve extraño, ¿no? Como que se le agotan las ideas Y ya solamente bailotea el cocolizo Porque se subió a molestarme A chingarme Darme Parece que lo posee el espíritu del mal y de la envidia Se subió a faltarme respeto Estaba grabando un video él Y yo estaba cantando Y me empezó a decir P****** en el envío Me dijo que le mandara saludos a personas Que me han tirado Y que han peleado conmigo Que han hablado de mí Y se subió al escenario a burlarse de mí Y aún así Burlándose de mí Y estando en mi espacio Que es mi espacio para mí Donde es mi trabajo Tu espacio para ti Tu escenario de ti Todo de ti ¿Qué clase de mentalidad tan hedionda Debe tener una persona Para solo pensar en yo Y yo Y otra vez yo Y finalmente yo Eres el YoYo Torres En el escenario En el escenario no se puede subir Ninguna persona Cuando yo esté cantando Porque yo soy el dueño Del escenario en ese En ese instante Yo soy el que estoy cantando Yo y mi equipo Somos los dueños Bla bla Díganme que no les da flojera El discurso barato De un cuarentón acomplejado Por sus piecitos Molcajeteros Tratando de querer verse Como un macho Alfa Región 4 Porque son órdenes Son órdenes Porque nadie tiene que subirse A molestarnos Nadie Nadie Y vale más a prevenir Que lamentar Ay por favor avísenle A este mozalbete Que si busca dar órdenes Primero tiene que conseguir Un título universitario Después un trabajo Como profesionista Y mejor le paramos de contar Porque para su edad avanzada Combinado con su estatura Ultra MOL Como él dice No le darían trabajo Ni con su inglés avanzado Ah si Ya recordé Donde habíamos visto Esto antes Cuéntame Muy bien Ah, ok Un saludo Donado No, no eka Tres días Son a día Oh, sí El weekend Tres will No, No, Las Vegas Nue York Las Vegas Las Vegas Y El Voy a hacerlo Más rápido Y no Andres Pa'n Tranquil No Y El Normal Es británico Y No Más rápido Nada Eh No Este es el recibo para pagar, para la salida, mira, pago en México, esto es maravilloso. ¿Eso que hablaste en inglés, en qué tipo de inglés hablaste, en el americano o en el británico? Buen tiempo, me relajaste, por ver. ¿Qué es tu diversificación en el whisky, por ejemplo? Nueva York, el aeroporto, México, Londres, en Inglaterra. A ver, nada más una muestrecita de cómo se llama el inglés normal para entender la diferencia. No sé, pero está bien. Ok, bueno, gracias mucho. ¿Y qué te gusta más la comida mexicana? Es un tremendo trágico inglés, pero para dejar por la paz el tema, es mejor decir que te resignes, porque aunque tengas complejo de pequeño ser mandón, no te va para nada. Toda la gente, todos los fans, todos pueden grabar. Claro, a mí me conviene que graben, me hago más viral. Claro, para mí es un placer. Sigan grabando y graben todo lo que pase. ¿Sí me entienden? Pero esa gente que se sube arriba del escenario a burlarse de mí, los vamos a bajar. Pues si por alguna razón, alguien más vuelve a hacerlo en próximas presentaciones de la gira molera, por acá les daremos mucha publicidad a sus vídeos, mientras más divertidos mejor. No vamos a poder, porque no vamos a poder dejar subir a nadie que esté faltando mi respeto arriba, que se suba y que esté haciendo un en vivo ahí para sacar provecho y ganar dinero a ellos a costillas de mí y burlarse de mí. No, eso no lo voy a permitir. Pero para poder ganar dinero, se puede hacer con algo mucho más digno, no con carne de cañón de la peor calidad. Por ejemplo, mejor nos podemos ir a grabar a Grupo Firme, o que tal banda MS, Christian Nodal, no sé. Alguien de verdadera música y presencia artística. No creo que valga la pena grabar la gira molera, ya todos conocemos el show desde la tremenda sopa de Caracol, pasando por las 10 repeticiones de Contigo y la flojera de las personas en estado etílico bailando en el escenario. Eso como que no vale la pena. No obstante, si nos invitan a grabar al gran meme viviente de las redes sociales, o al gran rostro masacotero de TikTok, o tal vez el gran power ranger de la música norteña. Eso sí suena entretenido irlo a grabar. Después de todo, a quien no le gustaría reír un poco, yendo a grabar a Jorge Campos Norteño, girando en el escenario con sus botines del departamento de niños. Hasta tú irías para curartelas un poco, ¿no crees? Ya se sabe que tu público no consume, por eso no pagan la zona VIP, tarde o temprano los empresarios lo notarán. Así que mientras dure el montaje, lo más atractivo de tu show, es tener algo del gran chiste humano mejor conocido como el Yoyo Torres. Bueno, mejor digamos el gasnápido de redes sociales. Pero antes de continuar con este video, tienen que hacer algo amigas y amigos. ¿Ya se suscribieron? Ok, si no lo han hecho, pueden hacerlo ahora. Les daremos 5 segundos. Solo faltas tú. No olvides activar la campanita para todas las notificaciones. Muy bien, muchas gracias. Continuemos. Mira, Josefa, mira, 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 viejo, San Francisco, California, mira, California, pariente. Andaba en Chicago, por allá, tirando cotorreo, me subí al escenario. ¿Por qué, viejo? Tengo todo el acceso, igual que tienes tú. El escenario no es tuyo, te equivocaste allí. El escenario no te pertenece en ningún momento, viejo. Ya sé que por allá tiraste pedos y me andas que mandando a donde te voy a mandar también. Ahí voy a andar en Las Vegas, en la Junta de Promotores. A ver si ahí me mandas a donde dices. Ahí voy a estar, ahí voy a estar. Pero quiero que tú, que tú me lo digas en mi cara a mí. Sabemos que la próxima Junta de Promotores será por ahí a mediados de abril, así que estaremos pendientes para saber si este tipo puede burlar la autoridad de la industria musical o solo se para afuera del lugar como perrito de carnicería para ver qué pellejitos le caen cerca. Nosotros pensamos esto último. Es lo que hará el exiliado de la Junta de Promotores. A mi compa le debías hacer una feria y no se la pagaste, ni se la has pagado. Y yo no tengo que hablar nada de mi compa, te digo. Entonces, ¿por qué? Una, porque ese es el trueno entre tú y mi compa que te cubre a su modo, como él pueda. Pero viejo, yo nomás te pedí unos saludos, te pedí unos puros saludos, te pedí. No te falté el respeto en ningún momento. Ahora, si fueras más inteligente, con esto te digo todo. No le sigues el trueno a toda la gente que te está haciendo para allá y para acá. ¿Pero qué crees? Te estamos dando fama, viejo. No precisamente fama, más bien lo estamos volviendo un infame. Y eso es lo que le corresponde de acuerdo a su forma de operar. Bájenlo, bloqueenlo, bloqueenlo. Gracias, Julana de tal. Bloqueenlo y reporten la página. ¿Por qué no me bajas tú? Ah, digo, sí me bajaste. Digo, ¿por qué? ¿Por qué no me bloqueas tú? Ah, sí me bajó, sí me bajó el capulín. Sí me bajaste, pero porque yo quise. Digo, ¿sabes qué me dijo el security? Por esto te bajó, por unos saludos. Dije, sí, devuélvete y mándalo a... Ah, está, no se le... Así dijo, mándalo a todas, que vaya... Así me dijo el security. ¿Para qué te bajaba? Dije, porque ustedes me bajaron. Ustedes, si les he casado, no la cajeta esta de... Pulgoso este, que ni cantar sabe. Aullando como coyote, allí te la pasas, viejo. Ni cantar, ¿sabes? Viejo, no traes carisma, no traes nada. No traes nada. Traes puro argüendo. Bájenlo, bájenlo. Yo me hubiera bajado si tú hubieras mandado unos saludos. Hubieras dicho, ¿sabes qué, viejo? Gracias, pero no puedo. Pero disculpa. Ahí, ahí hubiera morido todo. Pero oye, Te pones bien, bien propotente. Te pones como si fueras el dueño de todo. Tú no eres dueño del escenario. ¿Te equivocaste allí, papi? Oye, papi. Estás bien equivocado. Tú no eres dueño del escenario. Papá, métete eso en la cabeza. No eres dueño del escenario. Ni dueño del mundo. Ni rey de nada. No eres nada de lo que dices. Eres el rey del alto chisme. Chisme. ¿Por qué? Porque es lo único que traes. No traes ni canciones en la radio, ni nada en la televisión, ni nada de publicidad fuerte. Es puro argüendo, viejo. Por eso estoy aquí de argüendero contigo. Eso va para José Torres. Bravo. Tremendo. Invítenle una cerveza a este mundo. Y finalmente salió a dar también su justa opinión el cantante Juan Hombera. Y lo que siempre destacamos de las personas es que cuando tienen educación, principios y valores humanos como el respeto y la habilidad de debatir con argumentos, se nota bastante. Y para nosotros son personas dignas de admiración y respeto. ¿Qué tal, mi gente bonita? ¿Cómo estamos? Les saluda su compa Juan Hombera. Bueno, mi gente, pues, el propósito de este video, pues, ustedes acaban de mirar ahorita las imágenes al inicio del video. Me siento con la obligación de hacer este video, ya que estos últimos dos, tres días he estado recibiendo muchos mensajes a través de las redes sociales de personas que me apoyan y personas que de verdad no me están apoyando. Al contrario, me están, este, pues, mandando mucho hate debido al video que acaban de mirar ahorita. Y me voy a atrever a mencionar el nombre porque tengo que hacerlo, porque las cosas tienen que hacerse de la manera que se tienen que hacer. Mi compa José Torres, por ahí, este, subió en un video diciendo de que bajó la persona, la que la persona que bajó del escenario de Chicago la bajó porque el vato le estaba pidiendo saludos para personas que le han tirado, personas que le han peleado y que le han, este, han estado hablando de él. Yo le quiero pedir al compa, así como él pidió que difundieran su versión, eh, yo te lo voy a pedir al público que va a mirar este video, que por favor me ayuden a compartir este video para que ojalá viejo usted pueda mirar este video. Y yo le quiero pedir que si usted tiene pruebas donde yo le he tirado, donde yo he peleado con usted, donde yo he estado hablando, hablando más de usted, por favor muéstrelas porque no se me hace justo que usted diga que yo le he tirado y que le he estado hablando de usted cuando no es cierto. Pero ya sabemos que el gasnápido de redes simplemente se reirá como topo y continuará creando contenido basura, buscando siempre contrapuntear además cantantes y artistas para lograr que hablen de él. La vez pasada que yo aventé un video allí donde yo hablaba un poquito sobre usted, donde yo le di un consejo, eh, creo que en Las Vegas lo aclaramos, este, si mal lo recuerdo, de su propia boca salió que me dijo, Juanillo, no pasa nada, hay que echarle ganas, échale ganas, tú también, yo le dije, usted también viejo, este, yo pienso que fue un malentendido, va para adelante, para mí eso fue lo único, después de eso se vinieron muchas cosas que yo no he tenido, no he tenido la necesidad de hablar, después, yo pienso que usted sabe lo que pasó con mi página, mi página de seguidores que tenía más de 300 mil seguidores, después de que yo vente ese video, hackearon mi página, es el día que no la he recuperado, la gente, todo apuntaba para allá, a mí no me consta, nunca lo he dicho, nunca lo he dicho, y nunca he hablado, si bien no hablo de usted viejo, más no tengo por qué hablar de usted. Ven porque les decimos que se nota bastante, cuando la diferencia entre escuchar a un pelafustán y escuchar a un caballero es tan abismal. Así es que viejo, yo le puedo, le quiero pedir que si usted tiene pruebas de que yo he hablado más de usted, por favor, aviéntelas, de otra manera viejo, mejor, vámonos enfocando en lo que sabemos hacer, usted sabe qué es lo que más sabe hacer, y yo también, bendito Dios, andamos echándole ganas, andamos promoviendo el tema de los chapulines, así que mi raza, pues este, yo les pido que me den a compartir este video, no podemos controlar las provocaciones de la gente, yo si estoy cantando en el escenario y alguien me llega y me pide saludos para usted viejo, yo tengo dos opciones, si en realidad me duele tanto la boca mencionar su nombre, voy a ignorar a esa persona, pero en mi caso yo no tengo por qué hacer eso, yo le mando un saludo viejo a usted y a cualquier colega o a cualquier persona que me pida un saludo con todo el gusto del mundo, porque esta vida es una balanza, hoy estamos abajo, mañana estamos arriba, así es que mi gente bonita, nada más aclarando esto por aquí, al viejón, yo nunca le he tirado, nunca he peleado con él, hubo un malentendido que en su debido momento lo aclaramos y usted lo sabe viejo, así es que por favorcito, si no, si no este, si mal no vamos, si bien no hablamos de las personas, por favor no hay que hablar mal, hay que echarle ganas, yo le deseo la suerte del mundo, échele ganas para adelante, que Dios lo bendiga. Pues después de escuchar esta tan acertada opinión de Juan Lombera no nos queda más que preguntarles a todos ustedes cuál es su opinión respecto a todo este enredo, siempre tratamos de responder o por lo menos dejar una reacción de corazón para que sepan que ya los hemos leído, y siempre es un gusto para nosotros poder hacerlo, nunca lo olviden, un abrazo para todas y todos y recuerden que ustedes y nosotros somos asadón de palo Gracias por ver el video.